Ahí está Voy a parar el Senua's Sacrifice Para que no me joda La transmisión Ahí lo bajo mañana ¿Cómo? Voy a abandonar Ah, sí, sí, sí Nos vemos Chao Chao, que descanses Bueno, nos vemos acá Que descanses Ay, está aquí mi ficha de gato Ah, no te conté, llegaron dos japoneses más Pero no saben nada Pero no hablan español Ni inglés O sea, nada, nada más japonés Y ya me dijo el chef japonés No, pues aprende sus nombres, ¿no? Y yo, meh Sí le dije Ese güey es Pepe Ese güey es Pepe Y se empezó a reír Y me dice No, sus nombres Es que son mayores Que sí le tienes que dar respeto Y yo, no, ni madre Es que primero aprende Aprender en español Pues sí Sí, güey Y ya cuando siempre le digo Oiga, chef Y Pepe y Toño Ah, no Pepe y Toño Todavía sabe que brilleando Eso es muy lindo ¿Cómo se verá en Dodge? A ver, ¿cómo se verá en Dodge? Sí Iniciar partito Ah, no Ah. Ah. Oh for Y, y, ya Fui Y, ya Fui Bueno, Jai sí sé que sí Jai sí, ¿no? Ajá, sí Sí, tío, que sé que sí Porque le dije al chef que cómo se decía Sí, dice Jai Y le digo Imon Y me dice no, Mon nada más No tiene traducción Y le dije Ava, Hi, Mon Y se enojó ¿Qué onda? ¿Qué onda, White Noob? A ver, ¿en qué me quedé aquí ayer? Habla con el botánico, jefe ¿Me estaba con nosotros? Sí, sí, pero ahora está ya en el... ¿Cómo se llama? En el... Bueno, en el... En el Twitch Déjame... Ah, pues sí, aquí Saltan chispas La misión Ay, güey ¿Sabes qué tienes que hacer, güey? ¿Sabes qué tienes que hacer, güey? Tienes que ir al piso Donde está la... Eh... La taberna Ajá Y ve con los gatos A que te preparan una... Una, este... Ahora sí que un banquete No, mami Está cagadísimo Ese... Esa... Esa secuencia, eh ¿Ya fuiste? No, no, no Ahorita lo voy a ir Ah, pero ponle los subtítulos, güey ¿Cómo? Ya vi cómo le puse al gato Pelusa, güey Jejeje Si Pelusa es un desmadre Ah, no le puedo cambiar el nombre, güey No, ya no Bueno, a lo mejor más adelante, pero... Le hubieras puesto Espergencio ¿Espergencio le pusiste? No, si le hubieras puesto tú Jejeje Ya le puse como... El nombre que tuvimos con un gato Que sea Missy Fuzz A ver, está Cambiar aquí tu camarada No, no le puedo cambiar el nombre Está Tú, 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 tú Pero, para ponerle pinche Macario ¿Cómo no hace loco? Después Tomás y Osare A huevos Al grito de guerra, güey Jejeje ¿Y este ayudante qué? Tengo que vayas... Vayas a la cantina, güey Vayas a la cantina y... Vea que cocinen los gatos Cambiar el equipo Cinemática Ay, no mames A ver... A ver... Cuchillo de cazador Ah, no mames Todas estas armas tengo, güey Sí, puedes coger Ya depende de con la que... Y puedes ir a practicar Para que veas cómo se usan A la verga ¿Por qué puedo poner espada y ballesta y eso o no? Eh, nada más una Siento que la katana va a estar muy corta, güey Pues es que depende Aquí hay unas espadas demasiado manchadonas en tamaño, eh Muy, muy grandes No, está bien grande la katana, güey Sí, pero... Bueno, a mí no me gustó porque no es tan fuerte Pero te digo, ya depende con la que tú te... No, con la que tú te... Este... Te acomodes Ajá Porque también estoy viendo la doble... La doble espada, güey Pero es más débil, güey ¿Tú qué traes, la espadota, güey? No, yo traigo hacha, espada, creo que se llama Proto hacha, perra, no Ah, déjate, te digo Martillo de hierro No Ay, ¿dónde se veía esto? Hacha o... La hacha ósea No tengo una hacha ósea Pero ella es mejorada Porque también las puedes ir mejorando Ajá No sé cuál es el hecho Espada de cazador Ay, güey, está bien cabrón Me tiene un chingo de daño Son... El problema es que Esas más grandes, güey Son muy pesadas, güey De manejar, ¿eh? Es como en Dark Souls, ¿eh? Más Son muchísimo más pesadas que en Dark Souls Pero muchísimo, ¿eh? O sea, no En Dark Souls incluso son hasta rápidas En Dark Souls son como la katana, güey No, aquí son lentísimas las armas Pero obviamente, eh... ¿Y cómo sé? ¿Aquí qué dice? ¿Cuál es lo lento? ¿Y eso no? Eh, no, creo que no te lo dice Pero pues ahí le vas sacando como por tamaño Te vas dando cuenta de qué... Qué tan pesada es Sí, no me la puedo probar, güey Eh, tienes que hablar con un gatito Que está en tu cuarto Ajá Él te manda como a un lugar de entrenamiento Ay, mira, ha dejado algo Este, para poder, este... Probar las armas Ay, güey, eso es mejor así este, güey Te aconsejo que le pongas un poco de atención A lo que son los tutoriales que te dan, ¿eh? Ah, la verga, no he leído nada, güey No, ahí sí tienes que leerle a nuestro Porque sí lo necesitas No, ahí sí, sí lo necesitas Ah, sí, sí Ah, sí Ándale mija, ahora si ya te llego el chawisle Detrás de ti, imbécil Ah, es una... Es como una salamandra Y que bueno que me dices maestro Anda, aquí están los oles Cambiar equipo Voy a probar mejor la doble espada Digo que si esta chida No, no, no Ah, si esta mucho mas rapida wey El pedo es que creo que no es tan Cabrono Esta bueno los mohsros eh, indudable Y este seria el quinto monstruo Con el que me enfrento Ah No 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 Ah, esto esta chido Chihuahuas Esta desgraciada si baja mucho Reacciona, reacciona, reacciona ya Ay, carajo ¿Cuál dijiste que tienes? ¿Protoacha o no? No, hacha de hueso No, aquí no me aparece ¡Ay, tienes razón! Tienes razón, me tengo que camuflar Ah, ¿cómo me la...? Ah, menos radial, debe ser menos radial Ah, no hay como nuevo el puto arco Oh, mira, aquí está esto No sé, no he usado todavía armas de... De disparo Ahí sí no te sabría decir Gestos, frases, pegatinas No, debe estar por aquí Gracias, White Noob Creo que él pone más atención que yo en este juego Y yo no le he puesto nada de atención Imagínate, güey Todo es peor que yo Y es decir mucho Ah, no me va a salir una metralleta, güey Ajá No sé, se mueve bien cabrón, güey Órale, qué te pasa, pinche mono feo Cámara pelusa No te alejes Ayuda mucho el gatito, eh Porque a veces, este... Ahora sí que te los distrae Ajá Sí, la verdad es que eso es... A mí también me gustó bastante ¿La metra? Ah, no, la del juego Ah, no, la del juego